propias ¡Saltame el brazo, mierda! ¡Pobre madre! ¡Ya, bájenle, bájenle, ya! ¡Ellos son felices! ¡Bájale, bájale! ¡Pero bájale la calidad! Ponle para abajo ¡Ay! ¡Siguiente! A ver, fíjate mi mazo ¡Ay! ¡No! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué fue! ¡Utama! ¡Qué culeros, güey! ¡Qué culeros! ¡Ah, sí! La próxima la va a tomar con ustedes, ¿oyeron? Ya van a ver ¡No, no, loco, no! ¡Ya no hay perdón que valga! ¡Bueno!